Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. Chicos, en este momento, pues, así como dice en el título, un anuncio muy importante. Sí, chicos, es un anuncio muy importante, pues me he metido en un problema de esos que te quedas sorprendido. Ok, les voy a contar, ¿ok? Pero primero quiero decirles cómo más o menos se dio esto. Estaba ahí jugando con esta persona, ¿vale? Estaba jugando ahí todo súper bien, y de repente nos hemos dicho, oye, tú eres manca, yo soy manco, y ahí empezó todo, ¿sabes? Ahí empezó todo, y pues, hey, ¿qué pasa si te reto? Y tráete a tu ejército, porque esta chica no es cualquier chica, es una pequeña youtuber que está ahí creciendo con fuerza cada día, ¿ok? Así que, como nos hemos retado, yo ya le hice un video oficial para retarlo ahí, ya seguro van a ver en su canal, y en la descripción va a estar el video, todo, o sea, el link para que puedas ver, ¿ya? Pero ahora, ¿para qué os necesitáis tres? Por favor, quiero que me ayuden. Voy a hacer un versus, diez versus diez, ¿ya? Diez versus diez. Entonces, así que, para esto necesito los mejores, más o menos, de buen rango. ¿Qué día va a ser el versus? Pues, el viernes, el viernes en la noche, más o menos, ya a la hora voy a estar diciéndole ya en el grupo de WhatsApp, que yo ya estoy creando, pero, por eso te digo, no es que quiero elegir los mejores y tal, y despreciar a los pequeños, no. Lo que quiero es que, la persona que, oye, uno de esos versus, que uno de esos, pues, va a tener que llevarse la victoria, ¿no? Así que, nuestro canal, este canal, tiene que mandar, chicos, en serio, y por eso necesito vuestra ayuda. También voy a estar publicando en mi Facebook, en mi, qué sé yo, en mi WhatsApp, en mis estados, para que, pues, alguien pueda ayudarme ahí, ¿no? Porque, en sí, necesito, necesito a los mejores ahí, que algunos de ellos voy a solicitar yo personalmente, porque ellos sí saben jugar muy bien. El viernes va a ser, y el sábado ya podrán ver quién ganó en sí el versus. Va a ser de tres salas, pero si uno de los team ya gana dos veces, automáticamente ya, tú sabes que va a ganar ya, ¿no? Así que, por eso necesito a los mejores, por favor. ¡Por favor! ¡Quiero vuestra ayuda, chicos! Quiero ganar, güey. Quien sea quiere ganar, ¿no? Así que, solo quiero diez. Voy a estar ahí, analizando, expectando cómo están sus estadísticas. Voy a ver qué era lo mejor que quiero hacer así. Uy, 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 con esto voy a romper todo. Quiero sentirme poderoso, pero, yo voy a expectar. Solo ustedes, diez, van a ir a tope, a saco, paco. Ellos también se van a traer así diez. Y vamos a romperle, en serio, chicos. Estoy emocionado. Yo digo, es que la verdad, con esta chica sí, en vez de en cuando juego, pero de un de repente se le chispoteo lo de retos, ¿no? Así que, pues, chicos, vamos ahí. Y, pues, eso sería todo por ahora. Cualquiera cosa, una cosa, un comentario, simplemente aquí abajo. O si quieres contactarme a mí, un WhatsApp, lo que sea, están acá abajo. Es todo, toda mi información está justo aquí abajo. Así que podrás ir y podrás ver y contactarme si en sí estás en un buen rango, porque también voy a estar viendo tus KDs, para que, pues, no es que estoy despreciando, como les dije a los pequeños. Simplemente quiero ganar esto versus y voy a elegir a los mejorcitos. Pero ustedes van a estar viendo, van a estar viendo que ellos, los diez van a representar a este canal, chicos. Va a representar a este canal y vamos a ver cómo lo va a reventar. Vamos a estar viendo ahí. Así que, pues, vamos a ver, vamos a ver. Así que deseen buena vibra, chicos, buena vibra. Vamos a ganar esto. Dicho todo esto, hasta la próxima, chicos. Pues, chao, chao.